Música Es que si entendí la referencia Bienvenidos a Entendí la Referencia La sección de Halo y Nelol en donde convertimos el primer video que hicimos de League of Legends Y un meme viejo y pasado de moda en aproximadamente 150 nuevos videos Es que soy un cochino genio En esta sección cada entrega tendremos un campeón diferente de League of Legends Del que les expondré cuáles son sus referentes gráficos, conceptuales y narrativos No solo de su imagen principal, sino de cada una de sus skins Estoy muy emocionado porque para los que nos siguen desde hace más de dos años Que deben ser muy pocos Sabrán que el primer video que hicimos con NES de League of Legends en la guía para tarados Era exactamente sobre este tema ¿Cuáles eran los referentes de los campeones de LOL? En un video de dos partes que cambió la historia del canal Que solo llevaba un mes de lanzamiento y cuatro videos publicados Ese video tuvo dos secuelas Los referentes de las skins en películas, cómics y literatura Y las referencias de skins en otros videojuegos Llevo muchos meses pensando como relanzar esta idea de videos de forma más especializada Aquí en Halo en el LOL Porque prácticamente fue la primera sección que tuvimos de LOL Y siempre me ha parecido una idea super interesante Primero pensé en sacarla por regiones Pero el problema es que no quería que se confundiera Con el enfoque que le estoy dando a Universo LOL con Halo Y además no quería que fuera otra sección que me demandara días de investigación Grabación, edición Para un solo video de 20 minutos Prefiero hacer videos de 5 minutos que pueda sacar semanalmente Sin descuidar las otras secciones del canal Como la ya mencionada Universo LOL con Halo Esta semana publiqué en el grupo de Facebook de Universo Y aquí en la sección de comunidad de YouTube Una encuesta para que me dijeran con qué campeón iniciar Y toda puntada que iba a ser Rise hasta que Hogan Arias le dio para hacer el chistecito de organizarlos por orden alfabético A lo que respondí con un corazón y un spoiler de la sección Así que me parece que lo más justo es que de los 300 likes que recogió Rise Comentado y argumentado por Guillermo Rodríguez Se respeten Y ese sea el campeón que inicie la sección Pero como quieren que sea por orden alfabético Después de este capítulo de Rise Empezaremos en orden de ahí en adelante Es decir, con Atro Sí, sí, búrlense todo lo que quieran Lo mejor es que ya tengo un invitado muy especial Un amigo que muchos de aquí de la comunidad de LOL Colombia reconocerán Habiendo hecho la intro más larga del mundo Por un video que en teoría tendría que ser corto ¡Comencemos! Rise es uno de los campeones más queridos por la comunidad de League of Legends Uno de los primeros que conocemos cuando ingresamos desde la pantalla de carga antigua Creado en honor a uno de los fundadores de League of Legends Brandon Ricebeck Y además es el main del mejor jugador del carril central Que ha gestado el competitivo coreano de los eSports Faker Paradójicamente con este prontuario Uno pensaría que es un campeón de concepto sólido y mínimas modificaciones Pues no Todo lo contrario Ha sufrido 4 reworks entre cambios de jugabilidad y gráficos En principio al igual que la mayoría de los primeros campeones de la versión Alpha de League of Legends Este campeón está inspirado en una raza o personaje del entonces rey de los juegos en línea World of Warcraft No tan descarado como Ashi pero sí ligeramente parecido a los Draenei macho Musculosos, calvos y azules con ojos resplandecientes de poder espiritual que evitan que podamos denotar pupilas en lo que parece una esclerótica absoluta Pero además de esto y con los cambios que ha sufrido gráficamente a lo largo del tiempo que cabe la pena aclarar que han sido más estéticos que de fondo Es decir los elementos siguen siendo los mismos Tipo calvo azul de barba con tatuajes rúnicos en el cuerpo Calente de camiseta, libros de hechizos y pergaminos rúnicos En lo personal pienso que Ryze encarna gráficamente el misticismo del personaje que están asociados con la sabiduría y tradiciones antiguas Tiene el mismo principio conceptual que tenían los creadores de Aang el avatar de la serie original Y por eso los elementos en su composición estética son los mismos Pienso que también toman mucho del maestro de yoga dalsim, de street fighter Este hindú calvo que pinta su cuerpo y tiene poderes mágicos por sus técnicas de yoga esotérico Y si no lo hubiesen diseñado en sus recientes entregas con ese turbante Esta es la obra que seguiría pensando que era africano en vez de asiático A lo que voy a la referencia cultural más notoria que tiene Ryze El hechicero rúnico en principio está completamente basado en la imagen de un nativo africano con pintura festiva en su cuerpo Tanto que el ahora llamado joven Ryze cuyo diseño fue completamente reformulado tras el último reward Es una de las skins inotenibles que venían con el paquete Collectors Edition del beta de League of Legends Y en ese entonces se llamaba Ryze Humano Un recolor del Ryze original que nos mostraba Ryze con piel de tes afrodescendiente Y con tatuajes que más parecen pintura corporal tribal de las tribus Epic o Caro en África Y efectivamente también tenían un Ryze tribal Otro recolor del diseño original que tenía ahora Un parecido a Karatos al tener un blanco pálido en el cuerpo y tatuajes, esta vez azules como Aang Lo paradójico es que parece que este Ryze tribal antiguo si se perdió en el olvido Porque en el último relanzamiento esta skin pasó a ser el nuevo Ryze Humano Con una piel morena en un entorno primitivo que más adelante ubicaremos en el multiverso de League of Legends Ryze conceptualmente en Runaterra representa al hechicero supremo Es aquel que lleva a los hombres el peso de corregir los errores mágicos de inexpertos, ambiciosos o malvados Que puedan llevar a un cataclismo rúnico de proporciones masivas Desde este punto de vista Ryze es una especie de maestro Roshi, Gandalf o Merlin Ese anciano mago maestro y experto en incontables artes que va errante por el mundo sin un hogar específico y una vida solitaria Empecemos con las skins Ryze joven es la versión del pasado Ryze cuando apenas era un aprendiz de Tyrus El primer mago rúnico que lo entrenó cuando era un joven de la aldea de Komp Podemos ver que a diferencia de su versión beta ya no es de raza negra Sino de un moreno egipcio que nos da a entender que Komp pertenece o está relacionado con la shurima antigua Efectivamente se puede ver en el fondo del Splashar, mucho antes de la caída del imperio Es decir, es de las pocas skins canónicas que hay en el juego referente a su línea de tiempo y universo principal Tío Ryze es una obvia referencia al Tío Sam Campaña publicitaria de las fuerzas militares de Estados Unidos en la segunda guerra mundial En honor al día de la independencia de este país Temática que comparte solo con Anivia B de presa y estatua de Carthus En un mini mundo festivo norteamericano Ryze tribal ahora representa a Ryze en la edad de piedra Como si fuera una deidad arcaica de este mundo como Zeus Y aunque ahora gráficamente es el reemplazo afrodescendiente de Ryze humano Pertenece al universo prehistórico de League of Legends Junto a Anivia, Chogat y Renekton prehistóricos Y sello a Nidraven y Tryndamere cazadores de bestias Profesor Ryze es solo la versión de este mago como si diera clases en un instituto Paradójicamente antes del reward se veía más como una referencia a Indiana Jones Profesor de arqueología ficticio de los años 30 Y ahora se ve más como una mezcla de la imagen tradicional de profesor de universidad inglesa De mediados del siglo XX como el onceavo doctor de Doctor Who Combinado con las vestimentas tradicionales de universidades de finales del siglo XIX también inglesas Como James Moriarty en Sherlock Holmes, Juego de las sombras Hace parte del universo de la academia con Ari, Darius Eko y Vladimir de la academia Y la directora Fiora Zombie Rise fue una skin de la primera tanda de skins de Arrobin por allá en el 2010 Junto con Mundo, Files y Catarina, Vladimir y la muy amada por todos Poppy Paleta La primera splash art era bastante grotesca y su reward perdió mucho del terror que producía Al ver al mago pudriéndose con el cerebro expuesto y sin cuencas oculares Ahora es más un zombie consciente que es una clara referencia a la historia escrita por Robert Kierman El mismo creador de The Walking Dead, Marvel Zombies Un mundo lleno de superhéroes muertos con hambre de carne humana Pero que aún guardan recuerdos, pueden interactuar y usar las habilidades sobrehumanas que tenían en vida Tri-Zombie hace parte del universo de zombies inspirado en el trabajo del dibujante británico Jamie Howlett Al que pertenecen Zombie Brand y Nunu Y Slayer Jinx y Panteón Rise triunfante o de campeonato es una skin de un universo What If Es decir, qué pasaría si pequeños acontecimientos en la trama del canon oficial cambiarían En este caso, qué pasaría si Rise ganara su cruzada para sellar todas las runas geogénicas Por eso se ve como si tuviera gemas en su cuerpo y su arba está mucho más blanca Dando a entender que ha pasado muchísimo tiempo del presente bucle de la historia Rise Cristal Oscuro es una leve referencia a Heredar Overseer Este draenei rojo aliado de la horda Rise pirata, además de ser la versión pirata de este mago que se aleja bastante de la original Porque en este mundo ya no solo es un hechicero, sus poderes también provienen de su cañón Podría buscar en Google y decirles que se basa en X o Y pirata Pero lo cierto es que su imagen es la arquetípica tradicional de cualquier pirata Pero si me ponen a elegir, voy a lavarme las manos como todos Se basa en Barba Negra, el pirata más famoso de todos los tiempos y el que creó el arquetipo que conocemos Este Rise se localiza en el universo de Runaterra pirata Con una cantidad de skins tan grandes que me da pereza nombrarlos Y además todos saben cuáles son Rise Barba Blanca ni siquiera es una referencia Es prácticamente una parodia de El Mister Ahumar El hechicero más famoso del al mismo tiempo más famoso juego de rol del mundo Calabozos y Dragones Este a su vez tiene directas referencias a los hechiceros de libros de fantasía Como Gandalf el Gris o Merlin De este tipo de obras de las que se nutren los juegos de rol A pesar de que la obra de Tolkien es muchísimo más extensa y profunda que solo cuentos mágicos Este Rise se ubica en el universo de rol Junto con Brom, Gragas, Varus, Bardos, Ejuani, Jace, Kartus, Garen y Veigar Y por último llegamos a SKTT1 ¿Qué podemos referenciar de esta skin? Pues que el chistecito de Faker cuando ganó su primera copa al pedir a Seth y no a Rise Le salió tan caro que tuvo que ganar de nuevo otro mundial Para que esta vez si tuviéramos el tan icónico Rise de SKTT1 Que en teoría es Faker convertido en Rise No es más, no le busquen más pelos Es así y es épico Si te gustó el video regálame un like Aquí si quisiera poner una meta de likes porque ustedes saben que soy un codicioso Así que les traigo un capítulo de Atrox apenas lleguen a 2000 likes Fácil y sencillo 2K de pulgares y empezamos en orden alfabético Comenten que les parece esta nueva sección De quien esperan con ansias el video Y que podría mejorar para que sea una colección épica Sobre los campeones del League of Legends En teoría no quiero que el video sea muy largo Pero este era el primero y Rise tenía mucha tela de donde cortar Por lo que lógicamente tuve que dejar cositas por fuera Si aún no estás suscrito Pues que esperas Enciende la campanita para que sepas cada vez Que traigo un nuevo video lleno de historias nuevas o antiguas Del universo del League of Legends Narrado y analizado por mi Tu amigo Halo se despide Gracias y hasta la próxima